de la semana pasada. Es jueves en nuestra sección Salud para Todos y nos acompaña aquí en el estudio la doctora Patricia Rodríguez Zulueta y es jefa de división en epidemiología hospitalaria en el hospital G.A. González. Y bueno, para hablar de un tema, un tema muy importante porque tiene muchísimas implicaciones desde el punto de vista de la salud y es la llamada resistencia bacteriana. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, ya iremos desmenuzando el tema, pero esta resistencia bacteriana, lo que de acuerdo con algunos expertos, ha sido provocada en gran medida por el uso indiscriminado de los antibióticos y la autoprescripción que luego hacemos las personas, ¿no? De autorecetarnos. Doctora, muchas gracias y antes que nada, hablarnos de lo que es la resistencia bacteriana. Bueno, efectivamente es un problema de salud pública. La resistencia antimicrobiana es la capacidad que tiene un microorganismo de crecer a pesar de estar en presencia de un antibiótico. efectivamente es un problema de salud pública en Estados Unidos. Se calcula que dos millones de personas anualmente enferman por bacterias resistentes y hay 23 mil muertes anuales por esta causa. Si a eso sumamos también que hay un problema de un uso indiscriminado de antibióticos, no solamente en humanos, sino también en animales. La industria alimentaria utiliza antibióticos para promover el crecimiento o evitar las infecciones en los animales. De tal suerte que es probable que tú nunca hayas tomado un antibiótico, pero ingeriste un alimento de un animal que había estado expuesto a antimicrobianos. Y en el 2015 hubo 20 millones de antibióticos utilizados en esta industria. Entonces, claro que es un problema que impacta en todos los niveles y de manera importante. Pues es algo en realidad a veces pareciera titánico porque obviamente diario uno pues compra, diario uno va a los supermercados, va a los mercados y no sabes cómo pues identificar cuáles están pues dotados o más bien afectados con este tipo de 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 organismos. ¿Cómo cómo cómo hacerle? ¿Qué recomendaciones nos das al respecto? En realidad es difícil porque eso tiene que ver más con legislaciones. O sea, eso eso tiene que estar claramente legislado. Y yo diría que hoy al día es difícil ya en la última década de manera internacional se ha puesto interés en tratar de legislar y de tener claramente este el impacto sobre esta industria. Claro. Pero aún diría que es complejo en el día a día este asunto. Es decir, y por eso mi pregunta va en el sentido, en términos prácticos, que mientras viene algún proceso legislativo de carácter además internacional, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las personas para evitar contribuir a esta resistencia microbacteriana que además, como decías, tiene muchas implicaciones para la salud? Porque los antibióticos simplemente pues no te hacen efecto, ¿no? Claro. Lo primero es utilizar un antibiótico cuando sea necesaria. Y lo primero hay que plantearse en el ejemplo, creo claro, es esta época donde tenemos muchos casos de infecciones respiratorias donde la mayor parte de ellas son virales. Un antibiótico no te va a mejorar en estas situaciones y poderlo reconocer tanto el paciente como el médico. Entonces, el 50% de las prescripciones son inadecuadas, de las prescripciones antibióticas en el mundo. Pero lo dan los médicos muchas veces. Sí, claro. Necesitamos claramente tener programas de educación médica continua donde el médico claramente pueda decir, esto no requiere un antibiótico. Y el paciente también saber que no todas las infecciones se curan con un antibiótico. Claro. Porque tal vez tú no fuiste con el médico, pero a tu comadre le sobró el antibiótico de hace tres meses y le dices, tómatelo que te va muy bien. Entonces, tenemos una prescripción inadecuada. En ocasiones, la prescripción es adecuada, pero la dosis es insuficiente o el tiempo no es el correcto. Cuando vamos sumando todas estas cosas, claramente entendemos el impacto de las bacterias expuestas a estos antimicrobianos. Claro. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuándo una persona puede detectar a partir de qué reacciones físicas que está, pues, o que ha usado de este tipo de medicamentos y tiene ese problema interno? Lo primero sería distinguir si claramente tienen un síndrome, una patología infecciosa y esta no resuelve. Solo hay dos reglas que yo les digo a mis alumnos. Si no resuelve, solo puede ser o una complicación propia de la enfermedad o es que estás recibiendo un antibiótico que no te hace efecto. Y en general los antibióticos en 48 a 72 horas nosotros claramente podemos ver el efecto. 48 a 72 horas. Un paciente que no mejora, algo no está pasando del todo bien. Puede ser que ni siquiera tengas una infección y realmente no mejoras porque tu problema no es una infección. Doctora, también sabemos que aquí en nuestro país se ha hecho el esfuerzo, porque este es un esfuerzo importante que se hizo para evitar que los antibióticos se vendieran sin receta médica. Es una medida importante, pero todavía hay que trabajar mucho, me imagino, ¿no? Es una gran medida, sin embargo, necesitamos ahora ir sobre la educación médica continua, sobre las farmacias donde tú por 10 pesos tienes una consulta y un combo de medicamentos. Entonces necesitamos claramente tener educación médica continua y los pacientes también preguntar, doctor, ¿yo requiero un antibiótico? ¿Me voy a mejorar con un antibiótico inyectable? ¿Por qué un antibiótico inyectable va a ser superior a uno tomado en mi condición? Y en esta medida vamos a ir mejorando. Finalmente, doctora, también pues esto debe ser un compromiso internacional, no solo nada más con México, los mexicanos, ¿no? Es todo. Es un compromiso. La Organización Mundial de la Salud lo ha puesto como una prioridad. Hay una red global de vigilancia de resistencia antimicrobiana, hay una serie de programas y en México se ha sumado también a estos programas, no solamente de vigilancia, sino de educación médica continua, que es muy importante, y de educación a los pacientes también. En esta época también es muy importante recalcar cómo las vacunas que sirven para algunas infecciones de manera indirecta disminuyen el uso de antimicrobianos. Bueno, pues importantísimo lo que nos comenta, podríamos seguir hablando, yo creo que vale la pena una segunda visita por parte de usted para poder seguir ahondando al respecto. Muchísimas gracias. Gracias. Por haber estado con nosotros esta mañana en Salud para Todos. Gracias.